Vamos a hablar de amor, yo que soy un verdadero rapero Por ejemplo ayer que estábamos en 14 de febrero Yo digo Gia, siempre improviso con la melodía Todo el mundo está en amor y yo también ando con la mía Que me graba con su cámara, su celular El amor para mí en todo lugar, desde aquí hasta el mar El filial improvisar, el amor es lo que tengo y por eso te lo voy a dar Dios, para mí lo es todo, porque Él es ser mejor Si hablamos de Dios, claro que Dios es amor Él es mi redentor, creador de todo el universo Y cada verso que yo tiro, por eso Él me hace el mejor Me pone en el vida el capeador, la que abre de creador Jesús, la luz de luz, ya tú sabes cómo es Yo creo en Dios y Él es todo para mí Y espero que también Él sea todo para ti Familia, yo creo en la familia Un saludo para el aposento de la familia Tranquilo, yo lo hago tranquilo y no brego con kilo Yo tengo a mi familia, a mi papá y a mi mamá sano Por eso por ello siempre meto mano Mi familia que siempre está conmigo y me acompaña En todos los conciertos y la campaña La fortuna, yo tengo familia y tengo una Me cuidaron desde la cuna Ya tú sabes, soy mejor Mi familia, mi padre es pastor Él guía sus ovejas Aunque tú te pongas vieja Si no estás con el pastor, no te asemejas A una oveja que puede caminar bien El pastor te puede guiar por el camino del bien Y tú no socas con tu tren, pero cien pueden seguirte a ti también Porque el pastor es todo y tú lo ves como es Yes, tú eres quien Evangelismo Evangelismo Yo predico, claro, sin casismo Y sin fuerismo Pero no importa, siempre lo hago Improviso y nunca soy vago Tú hablas del evangelismo Y yo nunca ando entrogado Ni cayéndome de lado Ni con el pecado Tú hablas de evangelismo Porque yo te he predicado Y cuando hay evangelismo Siempre lo hago con un tratado Yo también con una rima Como sea que se haga El feliz da Nunca amaga Nunca se traba Porque siempre estoy evangelismo Ya tú sabes Como un sismo Siempre me tripeo En el espejo de vez en cuando yo me veo Me veo bonito Y a veces me veo feo Y la Biblia que tengo Yo siempre la leo Yo siempre vivo leyendo la palabra Porque eso es mejor que hacer a la cadabra Lo leo por el día Y lo leo en el coche Lo leo por la tarde Y la leo por la noche Dios me da palabra todo el tiempo A través de su palabra santa El Filip ahora es que te canta Yo sé que te encanta Y tanta rima que tengo te sorprende Lee la Biblia Pa' que tú veas como tú aprendes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!